¡Ey! 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 ¡Señore! ¡Aquí está! Ulises, Ulises, Ulises ¡Vamos! Vamos, Bernardo Corto, la Rioja presente Rivaldo tu telón, vamos y a Francisco Vamos, Galileo, vamos en San Francisco, Sal o agustivo Vamos Sanch acá, grado con Santa Fe Vamos Jean Ruiz, vamos André, Rojo de Agua Vamos los Maraisos, Bordoba, Capitán Presente Cruise a Humnguín San Trofe Comodoro, Rivadavia Buzhuaya, todas las patagones Vaciendo la paleta, vamos Oliva Vamos Pachín Villanueva, Villanueva presente Vamos Tolón Feliz cumpleaños, amigo Vamos Pachón Vamos San Antonio presente Vamos Rufino Vamos Daniela Cope Vamos San Francisco Cabildo presente Vamos los dioses Vamos todos los fieles y miseros Vamos Rodoñez Cabez Crae, Tío Pugio, vamos Freddy Vamos la pirata de Buenos Aires Vamos Rosario, mirá Vamos Verado Cuarto Vamos Rufino Correo de Bustos Vamos Chapo, vamos Zapo, Golpejo Vamos Tío Pugio Vamos James Crae Ciudad Antena presente Vamos la Bulaje La Junta de Luque Ahí estaremos la próxima semana Buenos Aires que espera por el Uni El 28 de Marzo que estaremos en el Luna Para nosotros En otro Luna que nos regalan ustedes Vamos Pachín Vamos San Marcos Vamos Marcos Juárez Vamos los hijos de Marul La Junta de Oliva Vamos Pacho Vamos el curso de Rufino Vamos Santa Fe, la gente de Trinidad Vamos las Uliseras de la Buena Leones Presente Los Uliseros de Corazón Santa Fe, allá presenta Tortuga Tortuga Vamos San Luis Vamos Villa Mercedes Se viene Uliser, se viene Uliser, se viene Uliser Vamos, 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 vamos No creo en las culturas que me exterminó la iglesia Creo en la mesa divina de los platos en la mesa Creo que mañana es solo lo que de hoy nos queda No creo en populistas, comunistas, liberales y anarquistas No creo en abogados, jueces ni economistas Yo creo que el maestro, me espantame las mentiras No creo en Superman, ni en los héroes de mentira Creo en el don divino de las manos curativas Yo creo en los santos paganos Y en los héroes de Malvinas Yo creo que no hay virus malo Que lo malo es tomarlo solo Yo creo en la leyenda viva de Rodrigo y de Pabaloro Creo que fume de más Estoy medio paranoico Creo 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 que empezar de nuevo Cuesta menos que quedarse ahí esperando el milagro Arrodillado en el pozo ciego Creo 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 que hay que estar bien loco Para fumarse este mundo sin tus ojos Creo que soñar cuesta muy poco Creo que a pesar de todo Para pintarse el mejor paisaje Me sobran tus labios rojos Buenas noches ¿Cómo está todo bien? Besos quisieron ver en mi compañía nuevamente En el que te va a arreglarles En el que te va a servir Buenas noches Eso Esa mujer de la noche Esa que vendió su cuerpo Esa que ahora está conmigo quitándose del cuerpo pasado negro Esa madre usted no quiere Cazar de blanco en su iglesia Que dirán los fieles al ver a la impura destilar tanta pureza Si la viera Tiene la mirada de la novia que espera Que su pelo crezca a flores de primavera Ay mi Dios Si la viera Si la viera Usted mismo se arrodillaría ante ella Dejaría que los fieles muerdan su lengua Esa que lastima como piedra Si somos todos iguales Si somos todos iguales Ante los ojos de Cristo Porque el casero de Dios Nos mira a todos distintos Porque no deja que marcha el altar De blanco como una reina Y que su estigma de puta De una puta me desaparezca Si somos todos iguales Ante los ojos de Cristo Porque el casero de Dios Nos mira a todos distintos Porque no sigue el ejemplo Y para todas las piedras Como es su hijo de Dios El Cristo de Magdalena Esa mujer de la noche Quien critica a todo el pueblo Esa quiere castigarla Aun sabiendo que viene del mismo infierno Dejense de tanta culpa Y de tanta hipocresía Y demuestre que esta casa Está hecha del amor que usted predica Si la viera Usted mismo se arrodillaría ante ella Dejaría que los pies muerran su lengua Esa que lastima como piedra Somos todos iguales Ante los ojos de Cristo Porque el casero de Dios Nos mira a todos distintos Porque no deja que marcha el altar De blanco como una reina De blanco como una reina Y que su estigma de puta Y una puta me desaparezca Si somos todos iguales Ante los ojos de Cristo Porque el casero de Dios Nos mira a todos distintos Nos mira a todos distintos Porque nos sigue el ejemplo Y para todas las piedras Como es el Hijo de Dios En Cristo de Magdalena ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Agradecido toda la vida a cada uno de ustedes! ¡Vamos a hacer que el unicillo de amor! Y quiero todo el mundo haciendo palas, haciendo palas, haciendo palas ¡Buena! ¿Qué será? Cuando aparezcan nuestras ganas ¿Qué será? ¿Qué será? De nuestros sueños herirantes ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando te ame y me recuerdes ¿Qué será? De todas nuestras ganas De todos nuestros sueños Dime amor ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando te busques en nuestro cuarto Y ya no estés ¿Qué será? 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 ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Después si quieres te regreso a tu casa ¿Qué será? 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 Vé36‑ selber,사� heureza, calla marco No, no una cita obligada con mis hijos Quiere de poco que me deje en el peligro Quiere y no puede No debo hacerlo más Nunca, nunca Esa reposa en Dios lo malo que descansa Si se despierta con su cuerpo Ya nada siento chica con excesos mis sentidos Perdiendo más que a mí me gano si estoy vivo No me abandones Ruego de tu perdón Hoy te imploro Vuelve junto a mí, dime dónde estás Ay, lucecita, cuídame del mar Vuelve junto a mí, dime dónde estás Ilumina la oscuridad Que me pierdo Vuelve junto a mí, dime dónde estás Ay, lucecita, cuídame del mar Vuelve junto a mí, dime dónde estás Sálvame de la profundidad Vuelve junto a mí, dime dónde estás De desincierto Vuelve junto a mí, dime dónde está Vuelve junto a mí, dime dónde estás No puedo más con los tropiezos y caídas Dentro de mí confieso, tengo mi heridas Que escondí en tierra el lujo que me nombran Viene por mí persiguiendo hasta mi sombra No me abandones, ruego de tu perdón Hoy te imploro Vuelve junto a mí, dime dónde estás Ay, lucecita, cuídame del mar ¿Dónde estás? Ilumina la oscuridad Que me pierdo Vuelve junto a mí, dime dónde estás Ay, lucecita, líbrame del mar Vuelve junto a mí, dime dónde estás Sálvame de la profundidad De este infierno Vamos a una larga presente Rosarrodito, Inizaral, Botavo, Río Seco Otra vez la voz que ordena mi conciencia Se me pide que no pierda la cabeza Ay, no, 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 no No, 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 ¿qué les pasa? ¿Están cansados, che? ¿Qué les está pasando? No, luce, no Nosotros que le decimos que el querido pueblo luisero Y el querido pueblo cortentero cuando escucha Tunga Tunga Las palmas se pegan como un imán Tiene que escucharse hasta Córdoba y en toda la Argentina PAM, 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 PAM Y son Y son Y quiero todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo PAM, 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 PAM Pavoni Me va a mirar de ferido Pavoni Alá, sí ¡Vamos! Hoy día se fue Guardó en su equipaje recuerdos y historias privadas Que solo ella sabe Me quedé sin abrazarla para siempre Yo por qué no es que soy fuerte Si no estás no sé quién soy Te pido perdón por no haberte cuidado No fui responsable y decía amarte No puedo aceptar que no estás Sin ti yo no soy más que un corazón apagado Soy el tema equivocado Y acá pede Y si me acompaña me dice ¡Fuerza! 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 Fuerza! ¡Fuerza! 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 Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras imprudentes Ya no esperaba verme así ¡Fuerza! ¡Fuerza! iban nueve días Sí, amor Son nueve días ¡Y yo creía que podía dormir, amor! ¡Y mira! ¡Damos por daño el corazón! Si te sientas yo voy pidiendo algo de cena Si te acercas mis manos no celebrarán No pretendo ni saber ni yo contarte Lo que quiero es que me agarres y me lleves al final Que de un salto me he tirado del colchón Al tener la sensación de que alguien habría la fuerza Como dice Villamaría ¡Oh Dios! Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras sin poderes ya no esperaban Vendecir Viva y muere días Como se ha sido una vida contigo Como le hablaré al amor sin ti Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras sin poderes ya no esperaban Venderme así Como se hace una vida contigo Como le hablaré al amor sin ti Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras imprudentes ya no esperaban Venderme así Y va nueve días Y va nueve días Permiso No le podemos dar un fuerte aplauso, loco, al Barba, eh Ya no soy el único con Barba Hola No, me quiero dejar la Barba como vos Viste que antes la teoría y la fisonomía del cuartetero era usarla en esta escuela Ahora parece que es la Barba, ¿no? Ahora parece que es la Barba Por eso todos nos dejamos la Barba Esta es la remera que se toca y se... No toqué mucho No, bueno, no, está bien porque estábamos ahí No toqué mucho que... Opa, no Ah Se la mostremos la que... Ahí está, mirá, ponete acá Señoras y señores Magia en el escenario del Festival de Peñas Aplausos para el mago Aplausos para el mago No, el mago colorete hace aparecer otra calavera Sácate Ah, no Se me... Bueno, el truco se me mordió Ahí está Che Quiero invitar al intendente Martín Gil A Marcos Bobo Director del Ente Deporte y Turismo De la Municipalidad de Vicemaría Para este reconocimiento, señoras y señores Para este gran artista de la música de Córdoba Nada más y nada menos Que Ulises Bueno recibe El reconocimiento del aplauso y del aguante de todos ustedes ¡Vamos, Villa María, fuerte! Intentente Bueno, muy buenas noches Solamente agradecerle a Ulises Que un año más Esté en esta fiesta popular de Córdoba Y en nombre de la ciudad de Villa María y del Ente Queremos entregarle Esta plaqueta Por continuar El legado familiar Del cuarteto Y llevarlo a todos los rincones de la República Argentina Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, señor intendente Muchísimas gracias a todo este público maravilloso Que siempre nos hace el aguante En todo el país Realmente es un orgullo y un placer Poder subirse en el escenario Y tener la calidez que tenemos con todo este público Que admira lo que hacemos Que se han vuelto fanáticos de nuestra música A pesar de todos nuestros sacrificios Viajando por todos los rincones del país Toda la gente siempre está presente Y haciéndonos el aguante como siempre Muchísimas gracias a todo el público Por estar en esta noche presente Y haciéndonos el aguante No solo a mí Y no solo a todas las orquestas de Córdoba Muchas gracias Fuerte el aplauso Señoras, señores Para Ulises Bueno Gracias Martín Gil Marcos Bobo Vamos a... Vení, mirá Pará, vamos a hacer una cosa Vení Vamos a sacar una fotito Para que esto se ve en los muros En las redes sociales De Damián Y de todo Y todos aquellos que nos están acompañando ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! Ahí está Ahí está Bueno Me la llevo Me la guardo Dale Gracias Te quiero Ulises Salí de acá, mire Salí de acá Me llevo Me llevo la remera esta noche Ulises soy yo, boludo ¿Y qué te dije? Damián me dije No, te dije Ulises Te dije Me escuchás mal Porque tenés eso ahí Tenés eso ahí ¿Y está? Está todo bien Se confunde la gente por ahí Ya nos vamos a encontrar El amigo Traelo Paco, mira Tengo la barra brava aquí atrás Mira quién está acá ¡Color! Mirá Mirá cómo te pongo la cara Así, enojado Ahí está ¡Vamos! ¿Quieren seguir guardateando? Me dice una cumbia Y dice Amor Tanto tiempo es el verde Que la verdad que me da mucho placer Volverte a escuchar Volverte a sentir cerca de mis brazos Vuelve a gastar mi corazón Que esta noche pienso en voz Emilia María Guardateando así ¡Oye! ¡Oye! Qué lindo estás ¿Cómo te va? Qué bueno volverte a escuchar Tú eres mi amor Tú yo no soy Pero yo siempre pienso en vos Tú eres de aquí Yo soy de allá El escenario no cambió Seguimos quietos Tú y yo Eternos pasajeros Y todo cambia de color Y todo cambia de color Si vienes a ser el amor La habitación Una canción Y el dulce aroma De una flor Algo de alcohol Para brindar Por eso Por eso Por eso que nos va a pasar Y yo no paro de pensar Mientras aquí te espero Loco Loco Por tu cuerpo vivo Loco Por tus labios Loco Por favor No te demores Que me estoy volviendo Loco Loco Por tocar tu cuerpo Loco Por tus labios Loco No te quedes Esta noche Así yo te extraño Un poco Amor Es la noche no es necesario Que te quedes conmigo Quiero que te vayas A disfrutar de la noche Carabonera Guardeniendo por ahí En la ciudad de Córdoba Mientras yo Sigo pensando en vos Y tu amor Para sentirme vivo Y volverte a extrañar Para tener en mis brazos Y volverte a estar conmigo Y todo cambia de color Si vienes a hacer el amor La habitación Una canción Y el dulce aroma De una flor Algo de alcohol Para brindar Por eso ¿Qué nos va a pasar? Y yo no paro De pensar Mientras aquí te espero Loco Por tu cuerpo vivo Loco Por tus labios Loco Por favor No te demores Que me estoy volviendo Loco Loco Por tocar tu cuerpo Loco Por tus labios Loco No te quedes Esta noche Así yo me veo Loco 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 Por tu cuerpo vivo Loco Por tus labios Loco Por favor Por favor Siempre al mundo lejano y oscuro que allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto que alguien me dio un mapa porque me he perdido y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no se pasa Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hace tiempo se me escapan y me cantan tus palabras en las madrugadas y el viento traes desde tu casa esta melodía que no se acaba nunca. Vamos a discutir con el cielo Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos coge el amor No fuimos tantas gente que comportamos como su pata Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Quizá algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hace tiempo se me escapan Y me cantan tus palabras en las madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no se acaba ¡Wow! ¡Luca! 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 Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hace tiempo se me escapan Y me cantan tus palabras en las madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no se acaba Y me cantan tus palabras en las madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no se acaba ¡Luca! 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 Y el viento tarde Leyto la voz Y que al otro día curaban la quemazón con un traguito de soda Pero no, yo aprendí que al fuego se apaga con fuego ¡Échale! ¡Va, va, va! ¡Eso! ¡No te tirá, no te tirá! ¡Esa, esa, esa! Salí y me fui, volví y dormí Amanecí con la resaca de todo lo que bebí ¡Ay, ay, por Dios! Quiero apagar este quemazón Y de la noche en la bohemia yo aprendí Que el agua es para el mar y para las flores del jardín ¡Ay, ay, por Dios! Quiero apagar este quemazón Chape de soda en otra canción Pero el fuego se apaga con la misma infusión El fuego se apaga con fuego El fuego se apaga con fuego No quiero agüita, tampoco limoncito Quiero apagar el fuego con un pato porroncito El fuego se apaga con fuego El fuego se apaga con fuego No hay luz que apina, que alivie mis heridas Mi cuerpo necesita nevodita, la sangría ¡Opa! Mi amigo chiquita de colonia caloda Apaga el fuego con fuego Un pintito con otro encima de un ator Y luego salí, me fui Volví, va, volví, volví Amanecí con la resaca de todo lo que bebí ¡Ay, ay, por Dios! Quiero apagar este quemazón Chape de soda en otra canción Pero el fuego se apaga con la misma infusión El fuego se apaga con fuego El fuego se apaga con fuego La luz se espira, que alivie mis heridas Mi cuerpo necesita nevodita, la sangría ¡Opa! El fuego se apaga con fuego El fuego se apaga con fuego Se espira, que alivie mis heridas Mi cuerpo necesita nevodita, la sangría ¡Opa! Sí, porque el fuego se apaga con fuego Lo aprendimos calabariando de lunes a lunes Por eso te digo que Si quieres apagar el corazón El fuego va con fuego El que tiene la tradición El fuego va con fuego El que tiene la tradición El fuego va con fuego En Calavana me quedo yo Calabariando de lunes a lunes como siempre Gracias a Marquitos María ¡Opa! El fuego se apaga con el mismo fuego Cuidado, cuidado, mirando para arriba Que van a caer unas pelotas Son pelotas uniceras Cuidado para arriba, chicos, cuidado Cuidado cuando caigan Espere, 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 Ana Ahí abajo, espere, Ana Ahí bajan, ahí bajan, ahí bajan ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no están saltando, che Todo el mundo se ataca en Vita María Se mueve el anfiteatro, se mueve, se mueve Dale, dale, vieja, dale Dale, vieja, dale Y vamos a uniciar Oh, 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 oh 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 Si me fui con los pibes,inä pinto el descontrol Bebí toda la noche al estario Y si quiere tranquila y me porta en estado Caí de inconsciente a mi casa ya quemaba el sol Hay viejos ceremoniados en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Cédate, cádate, cádate Cédate la ventana, cádate Abrete una botella, cádate Que me vení por doce y me he dejado Cédate, cádate, cádate Cédate la ventana, cádate Que me vení por doce y me he dejado Que me vení por doce y me he dejado Que me vení por doce y me he dejado ¡Guau! ¡Pueso! ¡Y la boca no salió, la boca no salió ahí! ¡Voy, no se me ha dejado! ¡Voy, no típico, no se me ha dejado! con los líderes y me pinto el descontrol Oh, me dejó a la marcha del mar Ese tierra en la guerra y así me puso el estado Y ahí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Ay, mi vieja se moviando en la puerta Y yo fui que tocaba porque se me enfrentaba la cabeza ¡Vamos! escándate la ventana como una botella dame que por los mil girl Dale, vente o nave, cerraré la ventana frente del aire Traerle una botella de soda grande y hablarlo tipo 12 en ella cuando quitará Dale, vente o nave, cerraré la ventana frente del aire Traerle una botella de soda grande y hablarlo tipo 12 en ella Cuando quitará Dale, vente o nave, cerraré la ventana frente del aire Traerle una botella de soda grande y hablarlo tipo 12 en ella cuando quitará Dale, vente o nave, cerraré la ventana frente del aire La auténtico Kiko Un apollito, grande pollo querido, ahí va, el mejor trabajo que pudo hacer pollo Muy bien, bueno, para la gente de los Bulevanes, mirá, gracias por ahí la gente de Jesús María A las chicas que andan por allá, a la gente de Ciro Casanova, Loma de Zamora, Mendoza, La Rioja, Tucumán, San Juan, Salta, Jujuy Para allá vamos, con todo nuestro corazón, con todo nuestro apoyo Para brindarle todo el apoyo y toda la fuerza que necesita la gente del norte Vamos para Salta, vamos para Jujuy, la próxima semana a llevar todo el cuarteto del bueno Bueno, y de Asábala allá, mirá, un abrazo para ustedes, Tortugas también visitándonos Bueno, vamos a continuar señores Y en la noche de Villa María, Ulises con este mensaje Que le dice al querido Polo Ulisero Que va a estar contigo, 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 contigo ¡Contigo siempre! ¡Manfred! ¡Ah! ¡Está chulo de Manfred! Kilómetro 4 presente ¡Vamos, chordos! A la primera barra que está presente ahí del otro lado ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, loco, Tito! ¡Ven! ¡Ovin y Belville! ¡Fuerte Apache! Lo sabes, yo sé que lo sabes Se nota, es fácil saberlo Sé que tus cadenas miden 24 besos Lo sabes porque es evidente Lo sabes a todo el planeta No son necesarios los trozos Si hay magia en la mesa Y aunque sé que tú eres hombre, ya lo sabes Yo te lo digo ¡Ay! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, no sé si me explico Te miro y cruzo el campo de batalla Sin árboles ya lejos, activarás Te miro y es posible lo imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente Contigo soy el guerrero valiente Tu abrazo es la bombada que me cura Por eso sabes que contigo siempre Lo que no te lo sabía Lo que con nadie nunca Lo que con nadie nunca Lo que con nadie nunca Y me gusta navegar por la galaxia de tu sonrisa Sé tu guerra, tu fiesta, tu siesta, tu malabarista Te miro y cruzo el campo de batalla Sin armar y chalecos antíbalas Te miro y es posible lo imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente Tu abrazo es de pomada que me cura Por eso sabes que contigo siempre No quito nadie nunca Yo sé que tú de sobras ya lo sabes Yo te lo digo mi amor Te quiero, te quiero, te quiero No sé si me explico Te miro y cruzo el campo de batalla Sin armar y chalecos antíbalas Te miro y es posible lo imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente Tu abrazo es de pomada que me cura Eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca Contigo siempre Contigo siempre Contigo siempre Contigo siempre, contigo siempre En esta La Noche de Villa María Y tenemos que seguir con esas canciones Que te van derecho al corazón Pero sabes una cosa Está bien lo que le hiciste Le dejó los bolsos en las puertas Los zapatos en la vereda Los vestidos en la calle La mandó a vivir a un hotel A una vecindad A donde fuera Y todo eso le pasó Por haber sido Infiel Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé de sus sueños Hace un año ya Y hoy la farsa al fin va a acabar Yo no te pido que te vayas Con el vos te podés quedar Yo sé que debes estar feliz Pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todos somos Tiene oculto la doble intención Y sin casa sin rumbo No eres la única opción Ya llegó la hora de la verdad Porque no estaré yo Después coger de casa No sé quejar la culpa no mía De ese premio que no vale nada Te estoy entregando Sé que pate mirado Y la puerta que vas a buscando Esa competición por amor Se me estaba matando Ahora no tengo al frente Yo te digo a vos No vuelvas vos A CDX te va ¡Como dicen! 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 Ahora será el que va a ser mi papel De aquel equipo vos me vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y si casas sin rumbo Eso es la única opción Se asegura la de la verdad Porque no estaré yo Después no te vengas a quejarme A culpa no mía De ese premio que no vale nada Te estoy entregando Sé que fa que he tirado en la puerta Que vaya buscando Esa competición por amor Ya me estaba matando Ahora no tengo al frente Yo te digo a vos No vuelvas vos Haceme este favor ¡Como dicen! Y en la puerta Elначала Ahora será el que va a ser mi papel De aquel equipo vos me vas a acostumbrar Y ahí será el a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquel tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí vas a ir a él a quien vas a engañar Y una apuñalada atrás de otra, una apuñalada atrás de otra No podía faltar ese Pisa María Llega Gabriela a la noche del Ampiteatro Y los vemos todos juntos Gabriela tiene la mirada de los que aman Solo las cosas simples de la vida Ya tenemos que tenerse de lluvia Y cuando la lluvia la salpica me da la alegría Trabajando las horas y los días Para ganar lo que no van a hacer cien días Y ella sueña con sus besos bien Solo cuenta con herida Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero he elegido la ventana de su vivir Para mirar como se le pasara el calabina A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veía A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la vida como idiota No me sueltes porque muero No me quieras porque quiero darme Que la vida es donde sea y si es contigo Ya no pareció frío Donde solo y de extrañarte Ya no volveré a jugar en el tiempo Cuando es tarde Así empezaron a pasar los años Llenos de soledad y por otro día Mientras él se tomó un vuelo a los tres Ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas A navegar por los eternos mares Por ahí, por ahí Una cama sin otro que le brinde compañía A resignarse los amaneceres A no tenerse más de lluvia en la galería Él encontró una tarde de regreso Estornía como el mármol de la escalera No alcanzó lo que se hacía de este caragón Para decir de qué carajo se murió Gabriela Pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se encontró tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite con loco Lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes en la hoguera ¡Como! No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darme Un día a mi y así es contigo Que eso a mí ya me das a ver No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darme Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no hay un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo Y la verdad que no solamente no se puede comprar el tiempo No se puede comprar la familia No se pueden comprar los amigos No se puede comprar la felicidad Hay que tratar de ser felices todos los días Y darle gracias a Dios Por el hecho de levantarse todos los días Por el hecho de tener a su familia A todos los seres queridos A sus amigos Cuando se juntan a la esquina a conversar Cuando se juntan a la esquina A tomar una birra Que sepan elegir los buenos amigos Uno nunca sabe hasta cuando van a durar Ni la familia ni los amigos Busca la felicidad Que es lo que nos hace Seguir en pie Y seguir luchando por lo que queremos Nuestros sueños Lamentablemente Por ahí somos tan injustos que nos damos cuenta Y extrañamos a esa gente Y cuando no las tenemos Y cuando no tenemos los seres queridos Nos damos cuenta Cuando está ¡Suscríbete! 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 Es nuestro deseo Cada presentación De que ustedes lo disfruten Que ustedes se divierten Y que la pasen genial Es nuestro deseo Que queda marcado en la piel Porque esto es Ulice Porque esto Es Juan Blanco Cuento con mis dedos esos días que no vienes Preso en esta cela me condenan las paredes Siento como fuente de tu agua tengo sed Sé que no se calma si no vuelves de una vez Tengo si prefieres mis palabras para hablar Vivirte una sonrisa que yo sé no basará Para cuando vengas de cambiado lo verás Reso en esta noche por tenerte todavía Y pensar en el sueño despierto cuando te extraño A mí no se me quita el deseo de vivir A mí me sobran ganas de amarte otra vez Aquí se siente y tiene el beso que dejaste en mi Mi suerte acabaría besarte, tocarte, morderte y después Morirme adentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte en vuelo Al pensar te siento Hay el deseo de mi pie ¡Wow! ¡Uh! 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 Volverte y después Ponerme adentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte en vuelo Al pensarte siento el deseo Hoy el deseo de mi piel Síganlo, 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 síganlo Síganlo bailando, síganlo bailando Síganlo bailando, síganlo puerteteando, síganlo hundiciando Tenemos unos presentes para ustedes, unas remeras de lunes Que van a regalar los chicos, los músicos acá Así que vamos, vamos Ahí vienen los músicos, les van a regalar unas remeras Ya estuvimos regalando hace un ratito Es un pequeño, es un pequeño regalo que le hacemos a todos Para el ototito, la primera barra, la celeste, la curva A ver, vamos Ahí va para ustedes ese hermoso regalo, señores Para todos en la noche tan especial de Villa María Vamos a continuar, estamos ya casi en la parte final Pero, pero, pero No se escucha la paga, no se escucha la paga No se escucha la palma, palmas arriba Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Mírame Y el que no salta no es cuartete Tú, que vienes a buscar, pidiéndome por vos Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya vas a engañar, ya vas a desufrir Tú, te preguntas por qué, si lo intentes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que no vas a cambiar Se ha dejado inventar historias que ella me da hacer Te miras al espejo y no sabes lo que ve Tú, tú, que vas a ser ladrona de mis sueños En cada vez el río, brillante de dolor Pensando que algún día todo, todo cambiaría ¡Jumbo! Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría En un solo momento que te estoy viviendo ¡Ay, ahora sin ti! ¡La blanca! ¡La blanca! ¡La blanca! ¡Sí! ¡Ay tú! ¡Qué tal mujer te ves! Contéstame por qué Buscándome te encuentro ¡Ay, una y otra vez! ¡Ya deja de llamar y debolezar! ¡Porque veo tu nombre en mi foro otra vez! ¡Te tengo que ver! ¡Ya me tengo que ir! ¡Sí! ¡Ay, tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Jugaste a ser! La zona de mis sueños Pensando que un día todo, todo cambiaría ¡Como! Ahora dígame, dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu creer Y me siento tan fiel Que estoy seguro que no cambiaría En un solo momento Y no estoy viviendo mal Ahora sin ti Ahora dígame ¡Sabe con nuestra cintura! ¡Que sea bonitera, que sea de la buena! ¡Y a ver! Te lo perdiste todo Lo que te sopo a poco No me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu creer Y me siento tan fiel Y te aseguro que no cambiaría En un solo momento Que estoy viviendo mal Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Ya no sufro por tu creer Y me siento tan fiel Y te aseguro que no cambiaría En un solo momento Que estoy viviendo mal Ahora sin ti O sea, que tú ya no estás en mi vida Nuestro que buce Y me sino cargo Muchísimas gracias a todos Por su cariño, por su respeto Gracias por hacernos tan felices Y gracias por ponernos en el lugar donde nos han ubicado Muchas gracias Que Dios los bendiga Nos vamos Porque aquí pasó Ulises Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todo el mundo presente Por hacernos el aguante Por el cariño, por el respeto Como siempre Dios los bendiga Tenerte el aplauso Si Dios quiere Gracias por todo Cuídense mucho Nos queremos volver a ver A ver si quiere Para el día Te mando a todos Si quieres Chau, 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 chau Dice Soy mi hijo de mis agresos Mi profilología Mi templo de maestro Mi verdad y mentira Resucito cuando siento Que se vuelan Que se pisas Soy el sicario que me perdonó la vida Soy derecho retorcido Mal amante Buen artista Un compuesto inestable Hay descompuesto de poesías Soy, soy lo que soy Soy porque estoy Lo que soy Soy porque voy A donde van Todos los sueños Y como dice Muchas gracias Todo lo que ha quedado De mi voz Por el asco de aguantar Ya tanta procesión por dentro Soy así Soy lo que soy Ay, mi destino Mi amuleto Soy así Y a donde voy Soy Siempre lo que yo quiero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima Muchas gracias Chau, chau, chau Chau ¡Fuea! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sí Tengo rabia, esperanza, yo por mí que tengo llenos, tengo tan humanidad, a medida que en el cuerpo tengo una conciencia divina, que en la calle lleno de recuerdos. Soy, soy lo que soy, soy porque estoy en lo que soy, soy porque voy a donde dar todos los sueños que he vencido. Soy lo que ha quedado en mi voz, por el asco de aguantar, ya tanta procesión por dentro. Soy así, soy lo que soy, el vecino y mi amuleto, soy así y a donde voy, soy lo que yo quiero. Soy el más perfecto, hay perfección, yo no tengo creador, yo a cada rato me invento. Soy lo que ha quedado en mi voz, por el asco de aguantar, ya tanta procesión por dentro. Soy así, soy lo que soy, mi destino y mi amuleto, soy así y a donde voy, soy. Muchísimas gracias a todos, que les bendiga, se viene el chipote para todos ustedes. Chau, 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 chau. Pero yo soy siempre lo que yo quiero. Chau, chau.